Bienvenidos a un programa que está repleto de consejos para disfrutar con salud del otoño en Andalucía. Titulares y comenzamos. En Salud al Día celebraremos que hoy es el Día Mundial del Flamenco. Visitaremos el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla. Además, tomaremos el pulso a la salud mental de los más jóvenes. Analizaremos alimentos de temporada ahora en Andalucía que están llenos de sabor y de salud. Sabremos algo más sobre la gastronomía de la Iruela en la provincia de Jaén. Sin olvidarnos en Málaga de la saludable dieta mediterránea. Terminaremos en Jerez de la Frontera con el ritmo y el compás por bulerías. En nuestra sección de musicoterapia hoy recibimos a un buen amigo de Salud al Día. Muchas felicidades por estos consejos que nos mantienen vivos por todo lo que hacéis. Un besico. Un beso flamenco. Los fines de semana de otoño son una buena oportunidad para disfrutar con salud de la montaña en Andalucía. Visitamos hoy el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla para comprobarlo. Adelante, doctora. ¿Dónde está exactamente? Hola, Roberto. Me encuentro aquí en Guadalcanal, en la plaza de Santa Ana, una de las más bonitas de nuestro pueblo. Y te recomiendo que te vengas por aquí a visitarnos. Lo ideal sería vivir aquí, como vivo yo, pero bueno, por lo menos visitarnos. Porque es un pueblo con mucho encanto, mucha naturaleza. Tenemos una gastronomía que encanta a todo el mundo. Tenemos ganado, tenemos olivos, encinas, alcornoque. O sea, unos paisajes espectaculares por los que pasear, andar, hacer deporte. Y luego la crianza de los niños aquí en el entorno natural y con la libertad para correr y jugar por el campo y en estas plazas que tenemos. Pues la verdad que yo creo que es mejor que la ciudad. Te permite mucho más salir a pasear. No es lo mismo hacer deporte dentro de un gimnasio que puede permitirte el lujo de andar. Yo a mis pacientes les digo, el que no mueve las piernas no mueve el corazón ni el intestino. Entonces, a la gente le gusta pasear, no solo ya los senderistas, sino hay muchos mayores que se dan sus paseos y es muy agradable. Y luego el patrimonio histórico que tenemos en Guadalcanal, que es muy desconocido y que yo no soy la más adecuada para explicarlo, pero es precioso. Por todo ello, por su gastronomía, por su aceite, por sus parajes, por sus monumentos. Es un sitio que merece la pena visitar, no una vez, sino mil. Ha llegado el momento de tomar nota de los consejos de esta sección de consultorio en Salud al Día, hoy con una magnífica profesional. Se trata de Pilar Ramos, doctora en Psicología y profesora titular de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. El 20 de noviembre es el Día Internacional de la Infancia y ustedes han elaborado en la Universidad de Sevilla, junto con UNICEF, un estudio muy interesante sobre la salud mental de los más jóvenes de la casa. Me llama poderosamente la atención que, en contra de lo que pensamos los adultos, y hay muchos abuelos y padres viendo ahora este programa, las redes sociales no son tan perniciosas para los jóvenes. Incluso les ayudan. ¿No será, doctora, que nosotros no sabemos tratar con adolescentes, gente joven, y que no hablamos lo suficientemente con ellos? Tenemos una lectura positiva, ¿no? Y es que la gran mayoría no utilizan las redes de un modo que le pueda afectar a su salud mental. Eso es una realidad. Hay matices, ¿eh? Por ejemplo, diferencias entre chicos y chicas, con respecto, por ejemplo, a mostrar solo la imagen perfecta en redes sociales. Algunas cosas que matizas, pero en líneas generales nos encontramos que los jóvenes, en contra del prejuicio de que solo usan las redes sociales para cuestionar unos más, pero sobre todo insisten en las relaciones, las relaciones familiares, ¿no? Tener una buena relación con sus padres, con sus madres, tener personas cercanas con las que poder contar, pedir ayuda, y además también indican la importancia de hacer cosas que les gustan, que es una cosa que estamos olvidando en nuestra sociedad. El disfrute por el disfrute, el ocio, el hobby. Es una generación cada vez más presionada a nivel académico. Claro. Quienes tienen más nivel socioeconómico pueden permitirse pagar unas actividades transescolares donde el adolescente pueda disfrutar de hacer cuestiones que le enriquezcan, ¿no? Mientras que no tiene este dinero, pues no tiene esas posibilidades. Y además, ¿qué dice la evidencia científica respecto a la felicidad? Dice que la felicidad no se encuentra arriba de la cumbre, ¿no? Cuando hemos subido una montaña enorme y hemos llegado. No, la felicidad se encuentra en los pequeños tramos de descanso después de subir pequeñas partes de la montaña. Ahí es donde está la felicidad y ahí es donde la pueden encontrar nuestros adolescentes en el disfrute de esas actividades diarias de ocio y de hobbies. Con este estudio estamos viendo que es importante desestigmatizar la petición de ayuda cuando tenemos un problema de salud mental. Pero esto tiene que ir acompañado de un aumento de los recursos públicos. Porque claro, si el adolescente decide, voy a pedir ayuda, ¿qué ayuda hay? ¿Cuántos meses de espera estamos teniendo en servicios de salud mental? Fíjate, Roberto, hay estudios que marcan que de cada 100.000 habitantes hay 18 profesionales de psicología en Europa. Para cada 100.000 habitantes. Esa es la media en Europa, la media en España está en 6. ¿Cuál es la media en Andalucía? 3,5. No puede ser que para un único psicólogo o psicóloga tenga que atender o tenga que asumir. Hoy, 16 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Flamenco desde que la UNESCO lo consideró patrimonio inmaterial de la humanidad en 2010. Un arte protagonista en la reciente Bienal de Sevilla que ha dedicado una mirada especial al genial guitarrista Paco de Lucía en el décimo aniversario de su muerte. Y es que el arte flamenco no está exento de lesiones. ¿No es así, Ana Belén? Cuéntanos. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hoy te voy a contar los beneficios de la fisioterapia para prevenir y tratar lesiones en guitarristas y cantadores flamencos. Las lesiones son sobre todo por movimientos repetitivos, por las posturas que se mantienen en el tiempo, es decir, tendinopatía, síndromes compartimentales, atrapamientos nerviosos. Sobre todo ocurren en el miembro superior, lo que es hombro, codo, muñeca y mano y dedos. Y también en la zona de la espalda, sobre todo la zona lumbar, por la posición que adquieren, sobre todo los flamencos que tocan con las piernas cruzadas, encorvados y durante largas horas. El reentrenamiento motor es una de las fases más importantes del tratamiento porque al final queremos que el paciente vuelva a tocar. Para tocar tiene que moverse, tiene que tener una musculatura preparada y de la misma forma que un deportista después de una lesión tiene que volver a los entrenamientos y a los partidos, pues un guitarrista después de una lesión progresivamente tiene que ir volviendo a recobrar la fuerza y la movilidad para estar preparado para tocar sin dolor. Siempre de menos a más y siempre acercándonos cada vez más al gesto verdadero que se hace con el instrumento. Así que nada, espero que hayáis aprendido cómo la fisioterapia ayuda a prevenir y tratar lesiones en cantadores y guitarristas flamencos. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, considerada por la Organización Mundial de la Salud como la gran epidemia de este siglo XXI. A esta cita se ha sumado el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que en Andalucía padece más de medio millón de personas, que junto a la hipertensión es un factor de riesgo para sufrir accidentes cardiovasculares. En el siguiente reportaje tienen algunos consejos para intentar prevenir este mal silencioso. Visitamos la provincia de Sevilla, concretamente la localidad de Elora del Río. Sobre una vasta extensión territorial se suceden variados paisajes geográficos. La Sierra al Norte, la Campiña al Sur y la Vega en el Centro. Una variedad que enriquece su acervo cultural y natural. Con su riqueza histórica y su entorno privilegiado, este municipio de la Campiña sevillana no solo nos invita a descubrir su belleza, sino también a disfrutar de una vida saludable y activa. Hacemos agua allí, gimnasia libre, el que quiera nadar por libre también puede venir durante toda la hora del día. Tenemos la Alameda del Río, que también puedes caminar, la ruta del colesterol, también el campo de fútbol, tenemos muchos sitios. En el campo loreño, los árboles de kaki brillan con luz propia en esta época del año. Este entorno andaluz es uno de los mayores productores y exportadores de la variedad rojo brillante. Una fruta cuyo origen se encuentra en China, pero cada vez más extendida en nuestra tierra y que se encuentra en plena recolección en esta finca de la provincia de Sevilla. Una recogida que debe hacerse con mucha delicadeza. La fruta hay que tratarla con muchísimo mimo, mayoritariamente la recole estas mujeres, porque son más cuidadosas a la hora de la recolección, porque la fruta, cualquier golpe que le demos a la fruta, sale luego señalado. Es muy, muy delicado, no se puede apretar con las manos, a la hora de depositarla en el macaco hay que depositarla como si fuese un huevo, a la hora de volcar en los palos hay que volcar con mucho cuidado para que la fruta no se ruede y no se golpee. Se trata con muchísimo mimo para que llegue lo mejor posible al cliente. El kaki es una fruta muy saludable con un gran poder antioxidante que puede prevenir el envejecimiento de nuestras células. El kaki es una fruta rica en minerales indispensables para nuestro organismo, como el hierro, el fósforo, el calcio o el potasio. Mineral este último, muy importante para ayudarnos, entre otras cosas, a controlar nuestra presión arterial. La hipertensión es una enfermedad silenciosa que afecta a casi el 35% de la población adulta en Andalucía y que debemos controlar, puesto que aparentemente no ofrece síntomas incluso cuando los niveles de presión arterial son altos. La enfermedad de la hipertensión se le llama también silenciosa porque no da síntomas. Muchas veces nos creemos que la tensión va a aparecer con síntomas como dolor de cabeza, mareos, ¿no? A principio empieza sin síntoma alguno, pero se van deteriorando los vasos sanguíneos. Y entonces la única forma de evitar que haya una hipertensión es a partir de los 20 años tomarse la tensión aproximadamente cada dos años y a partir de los 40 años al menos una vez al año. Y cuando se está diagnosticado de hipertensión, lo mejor es controlársela en casa con estos aparatitos que venden en la farmacia y que nuestro enfermero de familia, pues, gustosamente nos va a enseñar y nos podemos evitar muchos disgustos. ¿Sabían que el caqui no se puede comer recién cogido del árbol? Es astringente. Antes de ser comercializado tiene que pasar por un proceso de 24 horas en una cámara estanca en el que pierde esa astringencia y pasa ya a ser apto para el consumo. Se puede comer con piel o sin piel, pero al comerlo duro es muy fácil, no mancha absolutamente nada, es una fruta muy cómoda de comer, no tiene hueso y se come absolutamente todo. El caqui también contiene vitamina C, beneficiosa para reforzar nuestro sistema inmune, algo fundamental y más en esta época del año, cuando aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias. Para mejorar el sistema inmunológico es fundamental llevar unos hábitos, pero hacerlo a diario, poder incorporar esos hábitos en nuestro día a día. Es muy importante comer bien, tener una alimentación variada, sobre todo es rica en frutas, verduras de temporada, de proximidad, también en proteínas, proteínas de alta calidad que tenemos muchas y muy ricas en Andalucía, como huevos, carnes, pescados de nuestros mares. También, cómo no, tomar aceite de oliva, muy rico en omega 3. Mantenerse bien hidratado, no solamente esperar a tener sed, sino beber agua y mantenerse hidratado a diario. Es fundamental también hacer ejercicio. El ejercicio físico es un potente estimulante del sistema inmunológico, sobre todo si se puede realizar en actividades al aire libre, en lo que nos da el sol, porque el sol aumenta la síntesis de vitamina D, fundamental para el sistema inmunitario. También es muy importante dormir bien. El descanso, dormir unas ocho horas diarias es fundamental y también el control del estrés. Es otoño y nos encontramos todavía en plena campaña general de vacunación frente a la gripe y el COVID-19 en Andalucía. Los profesionales sanitarios nos animan a sumarnos a ella. Estar vacunado ayuda a reducir complicaciones graves y hospitalizaciones. Es muy importante para el sistema inmunológico vacunarnos. Y sobre todo ahora que llega el otoño y el invierno, cuando aumenta exponencialmente los casos de gripe, es fundamental la vacuna de la gripe. Y sobre todo en mayores de 65 años, en personal sanitario, en los niños pequeños, 3, 4 y 5 años que se están poniendo en los colegios, y también personal con enfermedades crónicas, que así lo indique su médico, como pueden ser personas con patología cardiorespiratoria crónica o incluso mujeres embarazadas. Esto es fundamental por diferentes motivos en algunos pacientes, sobre todo en las personas mayores, para evitar complicaciones de proceso de sus patologías de base y sobre todo en los niños pequeños también para evitar el contacto, ya que son vectores fundamentales a la hora de distribuir el virus en la población. Otro alimento de temporada que puede ayudarnos a mejorar nuestra salud general es la alcachofa. ¿Sabían que se trata de una flor? Se cultiva principalmente en zonas mediterráneas y es una auténtica medicina natural para nuestro organismo. Su contenido en cinarina contribuye a disminuir los niveles de colesterol LDL, también llamado colesterol malo, algo fundamental para ayudarnos a prevenir problemas relacionados con la diabetes y la obesidad. Es como un poquito la reina de la fibra de peso, ¿por qué? Porque aparte de que es súper, poco calórica, es muy rica en fibra, pero también nos ayuda a esa detoxificación, sobre todo a nivel hepático. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia contaminación de la ciudad, el estrés que llevamos en día, la ansiedad, incluso el tener poco tiempo para comer y comer un poquito a lo mejor más rápido, tirar alimentos más precocinados, sí genera a nivel celular un estrés y un montón de radicales libres que a nivel del hígado se tienen que detoxificar. Y la alcachofa nos ayuda a eliminar esos alimentos y a la producción de bilis para que también nuestra digestión sea mucho más fácil. La alcachofa es mucho más que un ingrediente en la cocina mediterránea. La compro para hacer papa con carne, alcachofa en salsa, que también las hago. Hacer la hervida o en un guiso o lo que sea, pero se la llevan bastante, la verdad es que sí. Sí, claro, me gusta, yo me como hasta la soja, me lo como todo. Es un auténtico tesoro nutricional que por su versatilidad podemos incorporarlo de muchas formas a nuestra dieta. Pues la alcachofa es súper versátil porque es verdad que se puede utilizar de 20.000 maneras distintas y tiene una amplia variedad de cocción. Se puede tomar cocinada dentro de los guisos, se puede tomar salteada, a lo mejor acompañada de huevo, de jamón, incluso también se puede tomar como de aperitivo y de snack entre horas. Porque como te he dicho, es hipocalórico, es hidratante también y por ejemplo, una merienda con un poquito de alcachofa, un poquito de queso fresco y anchoa, pues sería una merienda súper saludable. Complementar una buena alimentación con el deporte es básico para mejorar nuestra salud. Este grupo de mujeres que entrena en la piscina municipal de Lora del Río, en Sevilla, lo sabe bien. Hacen aquagym, una actividad deportiva perfecta para fortalecer nuestro cuerpo y poner a punto también nuestro corazón. El aquagym, además de ser una actividad divertidísima, que se puede encontrar en casi todos los centros donde hay una piscina, la recomendamos mucho para personas que tienen algún problema, sobre todo degenerativo o se están recuperando de alguna lesión en columna o extremidades inferiores. Los efectos beneficiosos son, a nivel cardio circulatorio, aumenta la resistencia aeróbica al ejercicio, aumenta también la masa muscular, disminuye la masa grasa y sobre todo también es importante a la hora de aliviar dolores, principalmente en rodillas, caderas, columnas, que son muy frecuentes allá a una determinada edad. Precisamente eso tienen en cuenta estas alumnas que mejoran su salud articular de la mano de Antonio, monitor licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte que nos anima a practicar aquagym sea cual sea la edad que tengamos. Para esta actividad en concreto, parte de los 16 años hasta la tercera edad, para aquella persona que tenga más o menos movilidad. No hace falta tener una movilidad muy amplia, si tienes movilidad reducida, pues aquí el equilibrio en el agua también lo favorece, por lo tanto abierto para personas adultas de cualquier rango de edad. Trabajan con pesas livianas. El entrenamiento de fuerza es fundamental a cualquier edad para evitar la sarcopenia, afección que se caracteriza por la pérdida de masa muscular, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores y que se puede evitar mediante una vida activa. Muy bien, muy relajante, porque estoy con las compañeras, una dice una cosa, otra dice otra y lo pasamos bien. Esto me viene muy bien, también es un deporte que no es muy fuerte, pero mueve todos los músculos del cuerpo. Se adapta siempre Antonio a cada persona en cuestión y la verdad que entretiene, es bueno saludablemente hablando, y sobre todo porque la endorfina y la alegría, eso siempre aquí. Actividad física y alimentación equilibrada, hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra salud y que podemos poner en práctica en Andalucía en cualquier época del año. Quiero gritar al viento que nadie duerma en la calle Un cachico es bajo, que no le debe, que no le debe faltar a nadie Están escuchando el considerado como mejor cantaor, compositor y músico español de flamenco de su generación, Israel Fernández. Buenas tardes, Israel. Buenas tardes, hombre. Bueno, estamos todos en el mismo carro y la fuerza, la unión hace la fuerza y vamos todos para adelante. Voy a contar a los telespectadores, Israel, una curiosidad, que es posible que no sepa la mayoría. Dale. Tú de chiquitillo trabajaste con Fernando Esteso y después en la compañía de una querida amiga de este programa, Cañailla de San Fernando, que se llama Sara Varas. Cuéntanos la experiencia. Hombre, pues yo cuando tenía unos 12 o 13 años, en un bar de mi pueblo, o sea, se llamaba Café España, allí conocí al manager y a Fernando Esteso, que de aquí le mando un besico, y hicimos una gira juntos. Hicimos como 40 galas por ahí, por los pueblecitos de la Mancha y por ahí. Qué bueno. Y después ya más para adelante, pues entré con mi querida y admirada Sara Varas y estuvimos como 5 o 6 años juntos compartiendo, pues, pues, es muy bonita. ¿Se te da bien bailar? Porque tienes pinta de bailar, ¿eh? Bueno, me gusta el baile y porque me gusta mucho lo que tenga ritmo, todo lo que tenga ritmo me llama mucho la atención, pero bueno, bailo regular. Después, cuando estoy de fiesta, pues, me apetece, me gusta bailar y, claro, porque la alegría, todo el mundo la quiere. Claro. ¿Tu palo del flamenco preferido, Israel? Bueno, mi palo preferido, el que más estamos interiorizados en la bolería, ¿no? Por decirlo, por decir alguno, pero realmente no tengo palo preferido, porque si me pilla bien, por ejemplo, por soleá, me encanta. Cante por soleá bien paradito, explicándolo bien, pues, una maravilla. Mi mamá, una itana sencilla, casi nunca se pintaba, tampoco portaba así. Explícaselo a la audiencia, Israel, el ritmo, el compás de Jerez es distinto. El compás de Jerez es distinto, porque cada ciudad, pues, tiene una forma de sentir y una rítmica más de familia, de infancia, y en Jerez, pues, lo tienen de chiquitito, esa forma, ese sentido, que yo creo que a todos los flamencos, pues, nos cautiva. Sabes que esto es salud al día, llevamos 24 años en antena, y quiero que tú, precisamente hoy, un día tan destacado como hoy, con 35 años, desmitifiques esa mala imagen del flamenco, como mala vida, insana. Cuéntanos a los jóvenes que te están viendo. Bueno, hambre, yo intento cuidarme lo mejor posible, porque para este trabajo tienes que estar muy bien sentimentalmente, físicamente, por supuesto, y psicológicamente, y eso viene estando bien de salud, por supuesto. Y, bueno, eso son cosas que dicen que no lo saben y lo entienden, y siempre, pues, de un grano de arena hacen una montaña. Entonces, yo creo que todo el mundo tendríamos que cuidarnos por la salud, por nuestra familia, por nosotros mismos, y por nuestra música, que yo creo que se escucha mejor la música sano y hacer bien a los que están malitos cantándoles, ¿no? Eso es, porque la música es salud y el flamenco es salud. Mirar si es grande, pena Yo te debiera de olvidar Porque para mí no eres buena ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gustan algunos deportes? Cuéntame. Sí, a mí me gusta todo lo que tenga arte. Donde haya arte, me gusta. Por ejemplo, hay veces que en el fútbol digo algunos solos que otros. Hay futbolistas que les tienes que ir ciroles. Sí, sin duda. ¿Tú has hecho algún deporte? Bueno, de más jovencito he jugado a fútbol sala en mi pueblo, con mis primos, pero luego ya, pues, no tengo mucho tiempo, pero a veces en cuando me gusta jugar un poquillo a fútbol y eso. Y ahora me gusta ir un poquillo a salir a correr, aunque no voy mucho, la verdad, pero como me estoy como un palillo. No, está delgado. Encantado que yo. Igualmente. Vamos a continuar con otros contenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un placer estar aquí con vosotros. Nos encontramos en Isla Cristina, en este entorno maravilloso, en nuestra playa. Y estamos aquí para invitaros a que disfrutéis de los entornos naturales, no solamente en verano, sino también fuera de temporada. Y hablando del mar, tenemos al alcance de nuestras manos toda la medicina necesaria natural en nuestros productos. El mar tiene muchísimas propiedades, muchísimos beneficios y los productos que el mar nos regala, como puede ser el pescado y el marisco, en estas fechas son el producto estrella. Nuestros mercados se llenan de gente para llenar esas cestas. Os recomendamos aquí en Isla Cristina nuestros productos más típicos son la gamba, blanca de huelva, el choco, es un producto muy típico de aquí, el atún, un producto ejemplar y maravilloso que se puede cocinar de muchas maneras y todas de ellas muy sencillas. Y desde aquí, desde mi pueblo, desde Isla Cristina, en un entorno maravilloso como es la playa, me gustaría invitaros a que salgáis a disfrutar de la naturaleza, que deis vuestro paseíto diario para activar un poquito vuestro organismo, liberar un poquito las toxinas. caminamos un poquito por la naturaleza, la playa, el campo, el parque, respiramos ese aire puro y metemos estos dos ejercicios que son muy sencillos que podéis hacer en cualquier lugar. Así que os invito a que os pongáis de pie, animaros, vamos arriba, 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 estamos listos. Venga, pues vamos a comenzar manteniendo nuestra zona abdominal activa. Vamos a poner nuestra pierna derecha adelante y vamos a dar un buen paso hacia adelante y vamos a flexionar. Tomo aire, flexiono, suelto el aire, estiro, cambiamos de pierna, vamos a realizar cuatro repeticiones, suelto, estiro, tomamos aire, sonríe, la sonrisa es el paso más importante del día. Vamos a ir con el segundo ejercicio, vamos a colocar nuestras manos aquí en el centro de nuestro cuerpo y vamos a elevar las rodillas hacia el pecho y vamos a ir cambiando de pierna. Si lo queremos un poquito más intenso podemos hacer doble tiempo, pierna derecha, un, dos, izquierda, un, dos. Vamos a tomar aire profundo, soltamos, espero que con estos consejos os haya ayudado a mejorar vuestra salud. Un enorme abrazo para todos los espectadores, os esperamos prontito aquí, un saludo. Recorremos ahora la provincia de Jaén para tomar nota de un plato muy característico de la dieta mediterránea. Adelante Raquel. Hola Roberto, soy Raquel Lorente Castillo, autora de un blog de cocina de aquí de la zona, en La Iruela. Esto es un mar de olivos, un mar que está inmerso dentro del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. En un principio eran olivas salvajes, después los fenicios por la zona de Siria y Palestina empezaron a cultivarlo y nos hicieron llegar hasta aquí estos árboles. Son árboles importantísimos que pueden llegar a vivir hasta 700 años. Nosotros hoy os vamos a enseñar cómo machacar y aliñar aceitunas. Simplemente machacarlas con un golpe, a la hora de dar el golpe, procurarnos romper el hueso. Se echan en agua muchísimos días hasta que haya perdido una especie de ácido que tienen y ya las echamos en salmuera y aliño. La salmuera se hace con sal gorda, unos 80 gramos por litro de agua y las especias que nosotros queramos. Aquí en esta zona mi madre y mi abuela lo hacían con el tomillo, unas conchas de naranja, unos palitos de hinojo y romero, el que quiera echarle romero, unos ajos y poco más. La salmuera y se ponía capa de aceituna, las hierbas, capa de aceituna, las hierbas y la salmuera hasta que cubría completamente al recipiente. También os he hecho algo dulce y es que ahora estamos en temporada de membrillo, temporada de otoño y hemos hecho un bizcocho de membrillo con un buen vaso de aceite de oliva virgen extra. Todo este tipo de gastronomía han quitado mucha hambre. Estas que van a ver son imágenes de los últimos premios que ha recibido Salud al Día en distintas provincias de Andalucía. Tras el Congreso de Medicina Preventiva celebrado en Huelva recogimos una distinción en Nerja, Málaga y en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento celebrado en Sevilla. En Granada el Consejo Andaluz de Enfermería nos distinguió con una mención de honor y en Almería la Consejería de Inclusión Social me nombró un padrino de las personas mayores de Andalucía para premiar nuestra voluntad de servicio público desde el año 2000 en favor de la salud y de la calidad de vida. Una labor que tiene dos pilares fundamentales el ejercicio físico y la dieta mediterránea. Aquí tienen algunos ejemplos. Comemos para nutrirnos pero también para entablar relaciones, socializar, celebrar, expresar y pensar. El acto de comer es mucho más que el simple hecho de ingerir alimentos. Significa compartir tiempo y experiencias, saborear sin prisas. Todo eso forma parte del ADN de nuestra popular dieta mediterránea. Es lo mismo que hay, verdurita, pescadito. Hay dos veces a la semanita legumbre. Es lo mismo que hay. Y el cuerpo se queda como un chocursito igual. A mi madre lo que le gusta es el lenguadito o la planchita. Las gambitas también es que a ella le gusta todo lo bueno. Enzarán y tomatito picado con mucho ajito. Lo que se le antoja a ella es que va a dar una huertecilla hoy. Me lleva desde las seis de la mañana dándome huertecilla. Porque madruga mucho también. Somos un grupo que viene de Grecia. Venimos a probar las comidas de Andalucía y venimos a probar todos los sabores que tiene esta tierra. Cuando hablamos de dieta mediterránea no nos referimos a alimentos concretos, sino a maneras de vivir. Y en eso la dieta mediterránea probablemente sea uno de los patrones ganadores, que decimos. Patrones de supervivencia, que mejoran la salud, que se engloban dentro de un entorno. La dieta mediterránea no se entiende sin la comida del domingo con los abuelos, dentro de una estructura familiar. Que sean alimentos accesibles, que sean de mercado, que sean próximos a nosotros, es una de las características básicas. Lo otro es la elaboración tradicional. Vienen de recetas antiguas, por ejemplo, lo que es el sofrito. El sofrito es un medicamento porque tiene unas propiedades que son antioxidantes para el cuerpo. Es decir, no solo alimentos, sino maneras de vivir. También, por ejemplo, no se entiende de dieta mediterránea sin ejercicio, sin actividad. La foto más característica que se estableció cuando se hicieron los primeros estudios médicos no vino de los alimentos, vino de que las pacientes que comían de esta manera tenían menos infarto, menos riesgo cardiovascular. ¿Y esto a qué se llevó? Pues se estudió la actividad física, la manera de comer. Y, por ejemplo, se veían que eran personas de 85 años que se movían todos los días, que regalaban sus macetas, que estaban trabajando en el campo. Eso que incorpora una estructura de vida, una manera de envejecer en comunidad, de comer en comunidad, es la dieta mediterránea. Por cierto, ¿sabían que la palabra dieta procede del término griego diaita, que significa estilo de vida, relación entre espíritu, cuerpo y entorno? Para reflexionar sobre este concepto tan nuestro de dieta mediterránea, nos hemos venido al Mercado de Salamanca o Mercado del Molinillo, llamado así por el barrio en el que se ubica. Se trata del segundo mercado con mayor afluencia turística de Málaga, construido entre 1922 y 1925. Estamos, por cierto, en uno de los pocos inmuebles de estilo neomudejar en la capital malagueña. Tenemos gran variedad de pescaditos de aquí, de Málaga, de Huelva, de nuestras costas malagueñas, andaluzas, todo, hay salmón, muy bueno, hay lenguaitos, merluzas, unas lubinitas, gambas de aquí de Huelva, aquí tenemos unas coquinillas, una armeilla de Huelva, coclinas de aquí de la Caleta. ¿Comer bien cuesta caro? ¿Realmente elegir los mejores ingredientes para cuidar nuestra dieta incrementa nuestro presupuesto en la cesta de la compra? No olvidemos lo que ya recomendaba Hipócrates, padre de la medicina moderna, hace más de 2.500 años, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. La cesta mediterránea tiene que tener fruta, verdura, una proteína de mucho valor biológico como el pescado, aceite de oliva, sea el mercado, alimentos de proximidad son la oportunidad que tenemos más directa para poder generar esa cesta mediterránea. Lo que sí tenemos claro es que lo que se compra es lo que se consume, por eso el patrón de la cesta de alimentación es tan fundamental. Esto no se trata de un listado de alimentos, se trata de incorporarnos donde están los alimentos y rellenar nuestra cesta que va a ir luego al frigorífico a la hora de consumir. Verduras, fruta, aceite de oliva, pescado, legumbres, son la cesta mediterránea. ¿Cuál es la clave o el secreto del éxito de la dieta mediterránea? ¿Por qué triunfa en el mundo entero y atrae cada vez más a millones de personas, de turistas, de visitantes y exigentes paladares? Tenemos muchos secretos y muchos alimentos importantes dentro de la dieta mediterránea, pero yo me voy a centrar en uno que para nosotros es muy importante, que es el aceite de oliva virgen extra, que aunque es una grasa y la gente evita un poco la grasa, es muy importante tomar un 35% de grasa y en este caso hablamos del aceite de oliva virgen extra ya que es una grasa monoinsaturada y nos aporta muchísimos beneficios como hace un efecto antioxidante, tiene vitamina E, reduce el infarto, esto es oro líquido, de hecho, lo tenemos que tener en nuestra mesa todos los días evitando el otro tipo de grasas saturadas, pues a lo mejor las mantequillas, las natas y abogar siempre por aceite de oliva virgen extra. Diferentes estudios recientes de ámbito internacional asocian la dieta mediterránea con varios beneficios no solo para la salud física sino también para la salud mental, se ha demostrado su influencia positiva sobre el bienestar psicológico con tasas más bajas de ansiedad y depresión y mejor estado de ánimo general. Intentemos llevar a la mesa la dieta mediterránea evitando los precocinados ya que la dieta mediterránea nos va a aportar mucha salud, nos va a reducir la obesidad, nos va a reducir la diabetes, el estado de ánimo nos lo va a mejorar. Estamos en un mercado donde evidentemente podemos encontrar todos los productos de temporada y además son fáciles de conseguir y mucho más económicos. Como todos los barrios y mercados andaluces que suelen ser punto de encuentro y de convivencia, en el del Molinillo catalogado como bien de interés cultural, las historias se entrelazan en cada esquina, las culturas se entremezclan en cada conversación y la vida late con fuerza. Llevo aquí en el mercado más de 40 años, sobre 41, y empecé con mi padre, empecé con 18 años aquí en el mercado. Conozco varias generaciones de habitantes de este barrio, repartiendo salud y repartiendo frutas, he ayudado a criar a muchas familias, desde niños que venían chicos y ya vienen con su hijo a comprarme. Cambiamos de escenario y nos trasladamos a este bello entorno en Churriana, sin salir de Málaga capital. Por estos maravillosos jardines anduvo el premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway en 1959. Aquí en la finca La Cónsula, propiedad por aquel entonces de la familia Davis, escribió una serie de reportajes titulados El verano peligroso, que narran el duelo taurino entre Ordóñez y Dominguín. Y aquí celebró con una fastuosa fiesta su 60 cumpleaños. Desde hace tres décadas, esta es la sede de la Escuela de Hostelería de Málaga, todo un referente a nivel andaluz y nacional que cada curso acoge a unos 100 alumnos. En sus 30 años de andadura, la Cónsula, integrada en la red de escuelas de formación del Servicio Andaluz de Empleo, ha sido la cuna de destacados chefs con estrella Michelin, como Dani García, José Carlos García, Diego Gallegos, Celia Jiménez y Paco García. No se pierdan el saludable cóctel de bienvenida, que hoy nos tienen preparado un aperitivo rico en vitamina C. El cóctel no tiene nada de alcohol completamente, hay una tendencia en cada vez beber menos alcohol, incluso hay una gama de vino 0% alcohol. Este es un cóctel de aperitivo, por supuesto con productos andaluces y saludable. Los ingredientes son con bucha de jengibre y limón, nuestra naranja del Valle de Guadalhorce, limones del Valle de Guadalhorce y al final va aromatizado con un víter de naranja para potenciar todavía más esos aromas acítricos. Y es un cóctel que va a estimular el apetito antes de empezar con el menú. Aprovechando que está aquí y salud al día, vamos a hacer un riquísimo menú de dieta mediterránea. Vamos a empezar haciendo una magnífica porra malagueña con remolacha acompañado de gambas y una yelé de albahaca. De segundo plato vamos a realizar una corvina con caldillo de pinta roja de Málaga. Y para terminar con el menú vamos a hacer un solomillo de cerdo al vino de Málaga también. Y ultimado el menú lo vamos a hacer con un helado de limón. Daros la bienvenida al programa Salud al Día de Canal Sur. Es para nosotros de verdad un honor y un orgullo teneros aquí. Bueno, pues esta escuela de hostelería de Málaga, la cónsula, en diciembre pasado cumplió sus 30 años de funcionamiento. Es una escuela que forma con un restaurante abierto al público, por lo cual los alumnos desde el principio tienen una cantidad de práctica, están en situaciones reales de trabajo. Nosotros tenemos una política de compra de kilómetro cero, o sea, de productos de cercanía y luego en la formación de los alumnos hay una formación muy específica. Ellos tienen un seminario de dietética y nutrición, tienen además un módulo que forma parte de un certificado sobre atención a personas con celiaquía. Con cuatro profesores al frente asistimos a la elaboración de este menú saludable que aúna tierra y mar, elaboraciones tradicionales y otras mucho más vanguardistas. Hoy hemos hecho un menú adaptado precisamente a vosotros, se compone una porra antequerana la cual hemos hecho un poquito más mediterránea haciéndola de remolacha. Me habéis pillado emplatando así que os voy a mostrar cómo se hace. Como guarnición lleva un huevecito de codorniz, un poquito de pistacho picado, un polvo de jamón serrano, unas gambitas y para finalizar coronamos con unas perlitas de aceite de albahaca y un trocito de albahaca crujiente. Y este sería nuestro plato en honor a salud al día. Primero tenemos unas horas de teoría todos los días dependiendo del día a lo mejor tenemos una clase de inglés, informática, todo relacionado con la hostelería y después una clase de teoría de cocina cada uno estamos separados en distintos grupos. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy con el tema de los pescados y la semana que viene a lo mejor puedo estar en el bufetier con muchos temas de género distintos y los profesores son todos muy profesionales y encantados, no puedo pedir más. De estas cocinas nacen platos repletos de salud. El concepto de dieta equilibrada y variada sin duda se cumple en cada menú. ¿En qué consiste el plato equilibrado? Tiene que tener un 50% la mitad de verduras y aquí podéis ver algunos alimentos que son prácticamente vitaminas, minerales, fibra, esa parte de la verdura es como fundamental. El 25% tienen que ser los carbohidratos, la energía y en ese sentido por ejemplo hemos puesto la patata como podía ser el arroz o cualquier otro alimento que sea hidrato de carbono si se puede de una manera integral y la cuarta parte quedarían para los alimentos que son proteínas y en los alimentos proteicos pues aquí hemos puesto el boquerón, el pescado. ¿Por qué? Porque hemos dicho una fuente de proteína con omega 3. Uno de los principales objetivos y pilares de los programas de formación de las escuelas de hostelería es capacitar a los futuros profesionales de la restauración y la gastronomía para que se conviertan en embajadores de la dieta mediterránea lo que contribuye a su preservación y promoción a nivel nacional e internacional. El Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea es una iniciativa de la Consejería de la Agricultura de Pesca, Agua y Desarrollo Rural que tiene por objetivo salvaguardar la dieta mediterránea en particular andaluza porque como bien sabéis no hay solo una dieta mediterránea la dieta mediterránea es un concepto que engloba muchas dietas la de los diferentes países no solo que bañan el Mediterráneo sino todos aquellos que tienen ese estilo de vida ese modelo alimentario las escuelas de hostelería y la gastronomía en general son de las principales columnas que soporta la dieta mediterránea y es fundamental ser didácticos y creo que las escuelas están haciendo cada vez una labor mejor en lo que es explicarle a sus alumnos la importancia del producto local de poner en valor la gastronomía tradicional y no solo la gastronomía que viene de fuera y al final los cocineros son el escaparate perfecto de todo lo que es la dieta mediterránea al consumidor toca disfrutar con los cinco sentidos de los tesoros que nos brinda nuestra dieta mediterránea del placer culinario en torno a la mesa y recuerden nuestra dieta es como una cuenta bancaria pues las buenas decisiones sobre la comida son buenas inversiones sin duda invertir en dieta mediterránea de Andalucía es apostar por la salud continuamos con este programa especial con motivo del Día Mundial del Flamenco un arte que puede ser practicado desde la infancia y que puede tener efectos beneficiosos para personas de todas las edades no es así María cuéntanos hola Roberto estamos hoy en Jerez de la Frontera la cuna del flamenco así que invito a todo el mundo a que el flamenco no es solo para los niños que empiezan no solo es para los profesionales también es para la gente mayor que necesita mover el cuerpo que necesita activarse para sociabilizarse para encontrar amigos y vivir el ambiente que es el flamenco que es mejor que aprender a bailar por bulería y aprender las cositas de flamenco yo creo que es algo súper importante saludable 100% y que lo recomiendo a todos se mueve todo se hacen ejercicio para fortalecer las piernas movimientos de todo con los brazos luego es algo muy mental porque tienes que coordinar tienes que aprender la técnica pero luego lo tienes que incorporar a la música la vez coordinar los brazos mueves absolutamente todo el cuerpo y luego aparte el sentimiento y la interpretación la música son cosas que le llenan a mucha gente que se acerca a mis clases que a veces que no solo lo hace porque le gusta el flamenco también porque le dicen que tienen que hacer ejercicio y viene mucha gente que le piden a su médico que hagan ejercicio pero no encuentran en el gimnasio esa sensibilidad y algo que les llene de verdad el estar una hora haciendo ejercicio y viene y la gente la verdad que reacciona y yo creo que casi nadie que viene y lo prueba luego decide que no quiere hacer flamenco el flamenco es una cosa que engancha a alguien que siempre viene y lo engancha bueno y os animo a todos a bailar un poquito por bulería hoy día mundial del flamenco queremos despedirnos en salud al día con esta expresión artística tan andaluza patrimonio y material de la humanidad por la unesco desde 2010 que resulta tan saludable escuchar o practicar les esperamos el próximo sábado a las 2 menos cuarto de la tarde aquí en salud al día canal sur televisión va por ustedes cuídense salgo de mi casa al campo solo con el pensamiento mira que estamos de paso la vida es un momento con el corazón un niño salgo de mi casa al campo acariciando acariciando la vida porque lo vivo soñando quiero sembrarlo de estrella yo tengo un huerto en mi casa y quiero sembrarlo de estrella de esperanza y de pasión para calumbre para calumbre la tierra y no se en él el bello ilusivo salgo de mi casa al campo abrazándome a la vida ríete de la tristeza y llora de alegría para calumbre a la vida la vida se engría deiet Córdoba